Vive la alegría y el colorido de nuestras fiestas patrias este 15 de septiembre en Mazatlán. Te invitamos al grito de independencia con un gran espectáculo lleno de luz, fiesta, color y tradición. Lupita D'Alessio, en la noche del grito de independencia quedará el licenciado Fernando Pucheta Sánchez, presidente municipal de Mazatlán. Además, ensamble tradicional, ballet folclórico de cultura, escala de percusiones, banda la mazatleca y un espectacular show de pirotecnia. Te esperamos en la plazura república a partir de las 6 de la tarde. Gobierno de Mazatlán y Cultura Invita.